Estás escuchando el podcast de Romanos 1.16 con J.P. Martínez. Acabo de ir al cine y quiero recomendarles una película que se llama La Forja. En esta película un joven llamado Isaiah que tiene problemas de identidad, no entiende su propósito en la vida, es rebelde y agresivo, desobediente. Se encuentra con un empresario disipulador llamado Joshua Moore que empieza a trabajar con él para llevarlo a los pies de Cristo. Esta es una película acerca de la importancia del disipulado. Enfocado en el trabajo con varones, La Forja se refiere al lugar en donde se forjan las espadas bajo la intensa presión y apunta la historia al hecho de que es siguiendo a Cristo, obedeciendo a Cristo, abriendo las escrituras y aplicando sus principios de sabiduría a nuestra vida como cristianos, podremos convertirnos en los hombres que Dios quiere que seamos. En varias ocasiones la película deja claro que una cosa es aquello que nos convierte en parte de la familia de Dios y otra cosa es aquello que nos convierte en discípulos maduros de Cristo. Este es simple y sencillamente el enfoque de las sagradas escrituras y es el enfoque que la gracia gratuita enseña. Es a través de la fe en Cristo que nosotros somos justificados, nacemos de nuevo y somos adoptados en la familia de Dios, pero es siguiendo a Cristo, obedeciendo sus mandamientos y sometiendo nuestra vida, renunciando a todo aquello que está antes que Dios en nuestra vida, pues sólo de esa manera podemos nosotros crecer, madurar y a su vez convertirnos en hombres que puedan disipular a otros hombres. La Forja es una película que recomiendo, espero que puedan disfrutarla y déjeme hacer una última observación de contraste. Esta película no está grabada en el tenor de la teología de salvación por señorío, según lo que yo veo, porque salvación por señorío dice que en el momento en que tú eres convertido a Cristo, ya llevas una condición de adultez en tu adopción. Es decir, no es que gradualmente vayas a ir madurando, abandonando pecados, convirtiéndote en una persona espiritual y dejando la carnalidad atrás, sino que salvación por señorío dice que en el momento de tu conversión ya trae en el paquete incluida la madurez propia del abandono completo y total de los pecados, la lucha constante contra la naturaleza pecaminosa, la victoria sobre el pecado y las tentaciones y un éxito general, al menos en términos espirituales. En la Forja vas a aprender otra cosa, te vas a dar cuenta que cuando eres recibido en la familia de fe empieza un caminar y puede ser que ese caminar sea muy pero muy lento. Como uno de los actores reconoce que se unió a la iglesia, creyó en Cristo para vida eterna y sin embargo siguió mucho tiempo concentrado en cosas que lo privaban de madurar, que lo privaban de seguir adecuadamente al señor Jesucristo. Fue tiempo después, y bueno no les voy a espolear la película, que a través de ciertos eventos logra entender la importancia de seguir a Cristo para convertirse en un verdadero hombre de Dios. Soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1 16, gracias por escuchar este programa, te esperamos en nuestra gran comunidad en www.patreon.com diagonal jpaulomartínez. Hasta pronto.